¿Qué es eso? Antes de estos labios y me confesaran que me querías, ya lo sabías, ya lo sabías... ¿Ya estás bien? ¿Quién, yo? Sí. Yo creí en que anoche no había sentido mal. Ah, estaba mal, pero ya no. Vine a ver cómo estabas tú. Si quieres te recojo la casa y te ayudo a hacer el almuerzo. ¿Tienes? ¿Y a ti qué te pasa? No, no. A mí no me pasa nada. Sí. Anda, dilo ya, que tú no puedes continuar, que todo aquello terminó, que no puede ser, que no me quieres ya. ¿Te gusta el feeling? Entonces, toda esa tragedia que tú te traíais anoche... No te burles. No, no, sí. Yo no estoy burlando porque... Sí, lo que pasa es que tú no tienes feeling. Además, no tienes por qué criticar mi modo de vivir. Sí, todo... Una de las cosas que más me desconciertan de la gente es su incapacidad para sostener un sentimiento, una idea sin dispersión. Elena demostró ser totalmente inconsecuente. Elena demostró ser totalmente inconsecuente. Es pura alteración, como diría Ortega. No relaciona las cosas. Esa es una de las señales del subdesarrollo. Incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencia y desarrollarse. Es difícil que se produzca aquí una mujer trabajada por los sentimientos y por la cultura. El ambiente es muy blando. Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente no es consistente. Y siempre necesitan que alguien piense por ellos. Dijo su Battle 9 2 4 4 6 6 Gracias.